Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Princesa de Gales. Estoy aquí para mantenerlo actualizado con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Hoy os traemos las siguientes novedades. Primero, durante el año pasado, los tres hijos del príncipe William y Catherine, el príncipe y la princesa de Gales, han experimentado cambios notables a medida que han adquirido un lugar más prominente en el ojo público. El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis han comenzado a mostrar sus personalidades individuales y asumir responsabilidades adicionales, marcando un período crucial en sus vidas. Un cambio significativo ocurrió poco antes del fallecimiento de la reina Isabel II, conocida cariñosamente como Gangnam por sus bisnietos. El palacio de Kensington confirmó que los tres niños de Cambridge se habían matriculado en una nueva escuela. Inicialmente, el príncipe William y Kate Middleton habían elegido la guardería Wilcox en Londres para la educación temprana de sus hijos. Sin embargo, a medida que evolucionaron las circunstancias, George y Charlotte hicieron la transición a Thomas Battersea. Con el traslado de la familia de Londres a Windsor en el otoño de 2022, los tres niños comenzaron su año académico en la escuela Lambrook, situada cerca de su nueva residencia. Lambrook School atiende a estudiantes de 3 a 13 años y cuenta con un plan de estudios con altos estándares académicos, excelentes instalaciones y sólidos programas deportivos. Por primera vez, los tres niños de Cambridge compartieron el mismo ambiente escolar. Según una fuente, Kate informó que los niños se habían adaptado cómodamente a su nueva escuela y habían establecido nuevas amistades. En mayo de 2023, el príncipe George, el mayor de los hijos de Cambridge y segundo en la línea de sucesión al trono británico, cumplió su primer deber real oficial en la ceremonia de coronación de su abuelo. George asumió el papel de paje de honor, ayudando al rey Carlos llevando su túnica. La reina Camila también tenía tres pajes para ayudarla con su túnica. Esto marcó un hito importante en la vida de George, convirtiéndolo en el futuro rey más joven en desempeñar un papel oficial en una ceremonia de coronación. La princesa Charlotte, aunque no recibió un título especial en la coronación de su abuelo, reveló su crecimiento y madurez. Se puso un traje sofisticado que reflejaba el atuendo de su madre debajo de su bata especial de coronación. Charlotte complementó con un tocado que recuerda al de su madre, con un intrincado bordado de hojas tridimensionales. Durante la ceremonia, Charlotte asumió el papel de hermana mayor, cuidando a su hermano menor, el príncipe Louis, y apoyando con orgullo a su hermano mayor, el príncipe George. En julio, Charlotte disfrutó de su experiencia inaugural sentada en el palco real de Wimbledon, mostrando un gran interés por el tenis. Su comprensión del juego era evidente a través de sus expresiones. Mientras tanto, el príncipe George, también presente en el partido, demostró su pasión por el tenis animando con entusiasmo a los competidores. Incluso ha recibido lecciones privadas de tenis del legendario Roger Federer. El menor de los niños de Cambridge, el príncipe Louis, celebró su quinto cumpleaños en abril de 2023, lo que marcó su transición de la niñez a una etapa de niñez más independiente. Si bien todavía le encanta hacer muecas y desafiar en broma a sus padres, está empezando a canalizar su energía hacia diferentes actividades. Por ejemplo, asistió al Royal International Air Tattoo en julio, donde saludó a los espectadores con un gesto amistoso. Aunque Louis continuó entreteniendo a todos con sus travesuras juguetonas, parecía más un niño grande que un niño pequeño. A medida que estos tres hermanos reales continúan creciendo y evolucionando, gradualmente van asumiendo más responsabilidades y adoptando sus roles dentro de la familia real. Sus encantadoras personalidades y entrañables apariencias continúan capturando los corazones del público, convirtiéndolos en figuras queridas a los ojos de muchos. A continuación, el príncipe William, después de unas tranquilas vacaciones de verano con su familia, ha regresado a la vanguardia de las iniciativas caritativas, logrando avances significativos en su misión de combatir la falta de vivienda en todo el Reino Unido. La última iniciativa del futuro King, conocida como el Proyecto Homewards, ha ido ganando impulso constantemente, y una reciente visita sorpresa a un establecimiento preta manger en Bournemouth añadió un giro notable a sus esfuerzos. Cuando el príncipe William retoma sus funciones oficiales, se hace evidente que su compromiso con causas cercanas a su corazón, como la iniciativa Homewards, sigue siendo firme. Esta iniciativa busca abordar y, en última instancia, eliminar la falta de vivienda a escala nacional. Sus actividades recientes subrayan su dedicación a marcar una diferencia significativa en las vidas de quienes más lo necesitan, al mismo tiempo que infunden un toque de sorpresa y mucha compasión en sus esfuerzos. La iniciativa Homewards, que se lanzó oficialmente en junio, refleja el apasionado compromiso del príncipe William para abordar y, en última instancia, eliminar la falta de vivienda en todo el Reino Unido. Su misión durante la visita a Bournemouth fue obtener el apoyo de empresas nacionales y locales para este importante proyecto. El elemento sorpresa de la visita del príncipe William a Bournemouth fue el encuentro inesperado que tuvo en una cafetería local preta manger. En una escena conmovedora, el príncipe William fue recibido no solo por el cálido ambiente del establecimiento sino también por nada menos que el legendario ícono del fútbol, Paul Gascoyne, conocido cariñosamente como Gaza. Lo que ocurrió en esa cafetería se sintió como una reunión de viejos amigos, cuando los dos se abrazaron, intercambiaron bromas e incluso compartieron un beso amistoso. Gaza, que reside cerca de Sandbanks, se tomó un momento para informar al príncipe sobre su viaje en curso hacia la recuperación de la adicción al alcohol. La visita del príncipe William a Bournemouth tuvo importancia ya que sirvió como un componente vital de su misión más amplia de promover la iniciativa Homewards. Este ambicioso programa de cinco años ha identificado seis ubicaciones piloto, incluidas Bournemouth, Christchurch y Pool, como puntos focales de sus esfuerzos. El día comenzó en Pret a Manger, donde el príncipe William se sumergió en el trabajo de la fundación Pret, una iniciativa caritativa comprometida a romper el ciclo de la falta de vivienda. Al conversar con el director ejecutivo de Pret, Pano Cristo, el príncipe William obtuvo información sobre los encomiables esfuerzos de la fundación. La fundación Pret extiende su alcance más allá de simplemente proporcionar alimentos, dona alimentos recién hechos no vendidos a quienes los necesitan, ofrece subvenciones financieras a organizaciones benéficas de base y apoya a personas sin hogar a través de su programa Rising Stars, que brinda capacitación y oportunidades de empleo. Pret a Manger se encuentra entre los primeros nueve activadores de Homewards, organizaciones que abarcan varios sectores dedicados a contribuir con sus habilidades, recursos e inversiones para impulsar el impulso a nivel nacional de las seis ubicaciones designadas de la iniciativa. Específicamente, Pret a Manger se comprometió a expandir su programa Rising Stars, con el compromiso de apoyar al menos a 500 personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar, brindándoles oportunidades laborales en las ubicaciones de Pret en el Reino Unido durante los próximos cinco años. Durante su visita, el príncipe William tuvo la oportunidad de profundizar en los detalles de este compromiso y conectar con empleados que se han beneficiado directamente del programa Rising Stars. El impacto de esta iniciativa se extiende más allá de acabar con la falta de vivienda, también se centra en crear oportunidades de empleo significativas para quienes las necesitan. Tras su inspiradora visita a Pret a Manger, el príncipe William continuó su misión en el Vitality Stadium del Bournemouth AFC. Aquí, obtuvo información sobre el papel del club de fútbol de la Premier League en el apoyo a la comunidad y a las personas en riesgo de quedarse sin hogar. El regreso del príncipe William a sus funciones oficiales subraya su inquebrantable dedicación a causas que ocupan un lugar especial en su corazón, como la iniciativa Homewards. Su compromiso de poner fin a la falta de vivienda es evidente a medida que retoma sus responsabilidades reales. El príncipe William está preparado para marcar una diferencia significativa en las vidas de quienes más lo necesitan, al mismo tiempo que infunde un toque de sorpresa y mucha compasión en sus esfuerzos. Finalmente, quiero agradecerles mucho por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Déjanos saber a mí y a todos tus sentimientos comentando tu opinión sobre este video. Soy Princesa de Gales, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!